espero que lo busquen en instagram esta como juancoco12 y brandon dime que tengo que hacer para vernos de nuevo dime mami chula yo voy a morir mas famoso coquelero no hay ninguna gente en el directo asi que a chingar su madre todos los que vean el directo y no reaccionen dime que tengo que hacer para vernos de nuevo dime mami chula que yo tengo que hacer para vernos de nuevo si te voy a morir mas famoso te leero un temazo de mi compa el trueno pay el trueno pay en vergiza que diga con el visa chat una plataforma donde pueda una plataforma donde pueda yo decir groserías si te me diga nada en twitter no se puede decir groserías creo en nino tv no hay puro ratica puro ratica y hay puro ratica el que esta viendo el directo bienvenido bienvenido como esta gente bonita de youtube tomas una bobita para el canal por que dejaste de jugar brandon si estas viendo el directo que te va a doy la vez no es cierto iba a comer bienvenido a la persona que esta viendo el directo ahi esta vamos a ver que arroyo con el chica en pollo no puedo no puedo no puedo a ver le vamos a dar chat le gusta ya yo quiero one minecraft minecraft oh yes ah ya casi llego al nivel 99 el pase se va a caer mi tele no 99 oh perro ah crack ah crack y esos los estilos que son no 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 bienvenido a la madre verga el trailer a leer chat no crean que yo siempre lo tengo en privado cuando porque yo siempre lo tengo en privado rara rara la vez que lo tengan publica pero yo siempre antes de que subía privado siempre lo tengo en privado me gusta que la gente se una sin sin analizarme mas que nada ah la pinche polla casi se me cae el control de que donenme ademas dias mil dolares cada quien por favor vean diez mil dolares dòlare eh me acuerdo bien serian casi como diez mil dolares sería 22 mil pesos Imagínate 10 mil dólares Chas, donen un dólar cada quien Y compramos una webcam Estoy bien guapo, chas Llega la carol Le bajé su novia carol Le bajé la novia carol porque soy bien guapo Podemos los digo, chas Yo que voy a andar estando feo Estoy guapísimo, estoy guapísimo He quedado recuperado cofes en finca Dice María Consuelo Castellana me regalas algo me llamo No estoy cansado de hervir Bateando voy Bateando voy No, vas bateando gente, pobrecita la gente Pobrecita María, ahorita no ando Bueno, sí puedo regalarte Pero pues ocupamos de tres ya de amistad Y tal vez haga un songwars, una partida privada Juega, depende que haya más gente Si se hace unas streams Pues daré un Un directo así pues Que haya gente O sea, ocupo que haya por lo menos Unas Ya vayó verga 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 A ver, ocupo ponerme agua Me voy a poner a agua Brandon Si salió en el directo Si te vas Vamos a ir más famosos Que leyeron Dime tú Dime tú Yo le llego No me niego Dime Mami Chula Que ya tengo que hacer Pero María Consuelo Si te puedes Suscribir Me ayudaría mucho Con tu suscripción Y tu buen like Y por qué Pero no dejaste tu like Así como quieren que regalarte cosas Chad Como quieren que regalarte cosas Si no me ayudan No me apoyan No me apoyan Nada más me piden cosas O no me apoyan Chad Apóyenme Apóyenme ¿Dónde está el Eh ¿Dónde está el ¿Dónde está el ¿Dónde está el Apóyenme? Aquí está Abba Esta skin es muy básica Chate Súper básica Niña básica Niño básico Niña básica Esta skin Es de morro Que se puede traer Más que nada Que se creen buenos O sea Bienvenido Bienvenido A la otra persona Que está yendo en directo Ay ¿Cómo se está pasando? Ya comieron ¿Qué desayunaron? ¿Qué desayunaron? Los que están yendo en directo Me acuerdan Me acuerdan Y decían ¿Qué desayunaron? ¿O qué van a comer? ¿O qué ¿Qué piensan desayunar? Chate literal tanto de una persona WTF y no caer aquí dime tu, dime tu yo le llego a dejar, no me niego dime mami chula que yo tengo que hacer a perro tu directo, pues dije que había killer que iba a hacer eso, no me iba a comer pues cuando me fui, 20 minutos era que me fui a tragar un pinche pollo un pollo nos va a comer un pollo un pollo xd xd ahorita jadete jadete por jugar no me dije como un pollo me había dicho que caía aquí con el agua mano y tu aca tengo que hacer pa ver nooo ah si si llego ok ya entro la tengo en pool, eh privada eh a perro y la ya ando bien mamadillo yo ando sin camisa aca como el, como el agua mano que bueno que el trap de Bianchi le volgué que bueno que el trap de Bianchi le volgué y ahí lo iba a terminar porque no hay gente en el directo chale se siente bien feo por eso si se compartan activen la campanita que va bien fu... aca para, vamos para Singapur ven una mami chula mira ya me invito a DJ Marshmello y me refiero a que me invitan y no se han metido al directo chale es lo que me refiero bien que le a gente que, por ejemplo si alguien que cuare y no se ve en el directo yo no lo voy a aceptar mas que nada porque pues me lo chingaría pero, no tengo ni siquiera ay 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 ya hiciste lo del Marvel otra vez no no se que pedo, no me deja entrar ay ay y luego es que no se puede poner en el Spanish puro English no se que pedo, ahorita intenté de hecho el directo ahorita y lo borre que era jugando eso y no se que pedo no me deja jugarlo me, me dice que no se que tal vez, tal vez sea del juego igual ayer desde que me saco ya desde que me saco ya no me fue a entrar de hecho eso iba a ser ahorita y ya jugaba ya a las 4 ya jugaba bueno hasta las 6 a la hora de la tienda pues ya me conectaba a la verga a la verga no 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 ehh invita a swamen hay que jugar por vp, hay que jugar por vp para calentar ahora ya se unió droop, a ver jadate droop, jadate uno va a jugar tu hermano va droop si juega tu hermano, si va a jugar tu jadate para jugar arena jadate droop si vas a jugar comenta algo y que el ehh salvador, hola salvador ehh me invitas vamos a ver si jugamos rios mejor no te escuché ni madrid que lavas el tomate ah entonces jadate tu ehh salvador te voy a invitar esta me sabe ok ok tu vas a jugar en la tarde o no? el cabrón salvador no me aparece es un dj marcelo salvador salvador aqui esta uno que se llama Iker que que anda diciendo que que va a dar pavos ehh si te pide que te suscribas a su canal es falso si esto se trata de spam no hagas esto a las 6 y media a las 6 y media tu Juan yo vi un tipo que decía quien quiere pavos gratis un tipo le dijo yo pasame tu cuenta del fornite y te los pongo no manches estafa segura claro asi le dijo a un tipo el tipo ya no cayo asi que Iker no te pones mucho el micrófono no 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 te pones mucho el micrófono eh lo borro por spam lo borro por spam si si eso debe ser spam ahora si me va a sentar bien lo borro cuando ganemos si ganamos que baile hacemos los 3 el paso de baile yo es de sin skill eh pero ruchamos o no ruchamos o quieren porque es arena esto mas dificil eh a ver no es lo que sea cuantos puntos tiene ah yo se que tenia mas puntos no no yo no juego arena tengo 216 yo no cabron tengo mi mesa este no yo tampoco tengo 1000 la tengo este enfrente cuando lo vas a entender chico tengo 1060 puntos tengo tengo 1060 puntos porque no juego casi en arena yo casi no juego en el juego yo digo que no juego casi nada en la mayoría de las partidas que la juego si me habias conectado estoy 24 7 en el rainbow 6 te gusta rainbow 6 claro pero que juegas mas Fortnite o rainbow 6 rainbow 6 pues hay mucha gente que le gusta pero ya paso de moda es que a Fortnite lo juego contigo o con algunos amigos cuando se conectan pero siempre que estoy en mi cuenta la principal la mía porque yo tengo otra cuenta con los demas juegos porque porque me regalaron una cuenta que tenia plus y con eso tengo todos los juegos pero la plus es infinita esa que tiene o que? no 12 meses a un año yo una a mi? han pasado como 3 o 4 3 años? pues tal vez si cheques y trae tarjeta de crédito se la va a estar cobrando a tu amigo no no lo trae ah pero igual ahora suelte igual no juegas siempre esta en el LOL eh donde? aqui donde? aqui pero no se puede marcar no nosotros jugábamos un juego uno que se llama ARK uno de dinosaurios se dedicaba se quedaba hasta las 6 de la mañana ahora México jugando LOL no manches con nosotros con nosotros duraba como 3 horas es que el LOL dice que si te envidia machin el LOL te envidia por un tiempo jugué pero ya no tuve la pena pero al LOL tienes que meter dinero a machin no no si quieres es clean ahi te esta lo que estaba diciendo que me gustaría hacer una serie de minecraft estaria chido dispara yo estaria chido el minecraft es muy mucho tu tambien deberia subir mas juegos es que como no tengo computadora para editar los videos todo tienes para directos no? y tengo un ipad lo puedo editar desde el ipad pero lo tengo que sacar tengo que sacarlos desde porque analizas el horno que te los editen no va a querer que le pase la cuenta de youtube no manches no ah bueno te borra todos los videos todo que es? y aparte te cobrarian osea si le pides a alguien te cobrarian si si eso si me cobre cuando ahorita andaba diciendo bueno donenme todos 10 mil dolares eh donenme todos tu conoces a pipepum? ese si ah ese wey los edita? no en un directo dijo en un directo dijo ehh chat todo el que me esta escuchando donenme mil bits y cuantos son mil bits? son como a ver si 500 bits son como 500 baros a la embestia mil baros a la madre mas o menos el que solto los minis ya tengo me pongo full todavia aqui sobra un mini mas ah y aca hay 3 mas aqui soltaron desde aqui hay 3 mas hay como 6 mils ahi es que ellos ya ganan tambien por video tambien y no es como que ganen poquito como ellos tienen muchos suscriptores ya les empiezo a pagar youtube creo que a partir de los mil te pagan no? si pero tienes que tener por ejemplo tienes que tener los mil subs y 4 mil horas de visualizaciones que serian como ehh son 250 mil minutos de minutos de gente que te ha visto bestia que es un chingo ponle que es yo viéndote no llego ni a la no llego ni a los 100 ni a la 100 por ejemplo ahorita ahorita en todo lo que he subido directos llevo como que serian como llevo 14 mil 14 mil llevo minutos que me han visto ah va bien y llevo cuanto llevo haciendo directos wey cuanto tiempo me llevas agregado tu como una semana casi no? si es una semana porque empece desde llevo casi una semana y media haciendo directos wey ya hacia desde antes pero no no lo subia o no tenian vistas hasta apenas de la semana pasada hace una semana y media fue cuando empece a tener mas vistas y hay que subir mas suscriptores antes no me veian los los mismos personas de 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 que llegue yo y no 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 y tu como me encontraste ah poniendo jugando con chup ¿verdad? estaba aburrido estaba buscando y me saliste el primero en directo y te digo que aqui hay un escubor Por ejemplo, lo que me refiero es que hay Por ejemplo, te podría decir que es más fácil llegar a los mil subs Que a los minutos de reproducción Por ejemplo, cuando tú subes un video Por ejemplo, tiene mucha gente que te ha visto Es como que, tengo los mil subs Y todavía tengo que hacer, todavía no puedo cobrar Pero creo que te pagan más por videos que por directos, ¿no? No, te pagan por anuncios Pero en el directo no puedo poner anuncios Tengo que esperar a que termine el directo Por eso te pagan más en videos Porque en videos no sé, pones tres anuncios No, unos dos anuncios Para que no digan que... Les voy a meter como 20 para que se les quite, no más No, así me gustaría Estaría... Que estaba un tipo, se cagó, ni si se cagó, ni me lo diré ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Estos cuánto, 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 cuánto te dan de vida? Esos te dan creo que cinco O diez Es como el charbat que te va curando No, 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 no No, 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 no Aquí hay un escudo gordo No, este no es un escudo No, pero si lo pueden llevar Yo llevo tres Yo tengo, yo tengo un... Yo nomás quiero, quiero un sniper Un sniper Oye, F4 mini Yo creo que todos vamos conmigo Alte F4 ¿Tú conoces al legendario Al, al tipo del Alte F4? Eh, no Me suena el nombre, pero ¿Qué hizo o qué? Me hace cuenta que Él no sabía que era lo del Alte F4 Ah, lo vi en un video del Deadwood, ya me acuerdo Se lo hicieron Se lo hicieron Ya, ya, ya se acabó Yo también lo vi por el Deadwood Y luego hasta la hora que lo busqué Hola Y salió todo el video y le decían Le decía uno de sus seguidores Dale al Alte F4 Porque le ponen lucecitos a tu teclado Le dio Y se, de nada Se cortó, es directo De un tecón, se lo conoce Hola, tenemos Al, Alvaro Si regala las cosas Si, Alvaro Pero para eso Ocupamos Ocupamos Llegar a un límite de likes Que yo diga ¿Por qué no le disporas? Se estaba curando Para poder hacer los directos Más que nada Y por ejemplo El mod este que está aquí El X-Group El, el group Ya se ganó un baile Igual un amigo se ganó No, no, no Leventado Es 49, es 49 Le di 12, 49 Oh, otro 33 33, 33 Está tocadísimo Está tocadísimo Sí Tumbe uno Oh, tirado Un headshot Tire a uno Igual de headshot Tiene este modo arena Tire a uno Queda esto Nomás, ¿verdad? Este está blanco, está blanco Cuarto Uff, GG GG, GG Cuarto A ese le bajé 22 Que le pegaste Le pegó una escopeta A ese le bajé A ese güey Lo reinicie, pobrecito No hay una escopeta mejor ahí Yo tengo una, yo tengo una dorada Aquí hay un fusil azul A este güey le dedica A mi fusil de casa ¿Cómo me gano un baile? Estaría haciendo partidas privadas Para eso le digo que se suscriban Para cuando yo haga las partidas privadas Por ejemplo, ahorita Puede que termines de directo Y en la tarde Haga uno de imprevisto Y de un baile Por ejemplo Y uno de 500 se lo ganó uno Pero pues no se reportó Ya tiene como Aquí hay gente, creo Tiene como tres días Ya tiene como cuatro Cuatro días Que no se reportó Y yo dije que ya no se le iba a dar a él Porque ya tenía tiempo Que no se reportó Y hay otro El X Group se ganó un baile Igual un amigo mío Que ya tenía agregado Se ganó en unas partidas privadas Y ya Pues nomás que se los di Fuera de directos a ellos Al X Group Porque iba a haber Ya me había pedido uno Pero se me olvidó Porque cambié de cuenta Y Y a mi amigo Pues me dijo Ya dámelo Antes de que cambiemos de cuenta Vas a regalar Más cosas Sí, sí, sí Por eso les digo Que se suscriban Para cuando les llegue La notificación Igual Tenga pendientes al directo Puede que el directo Diga jugando con tú Por ejemplo A este directo ¿Qué dice? A regalando cosas Y pues Si un directo llega Y dice Regalando con tú Y de repente Me entra la loquera Y le digo Vamos a hacer Partidas privadas Y alguna partida privada Y puede que en ese directo Ganen Se puedan ganar cosas O sea, no El título No es como que voy a poner Entra y te voy a regalar cosas Así Va a ser todo imprevisto Entonces Para ganar un baile Tengo que ganar partidas privadas Eh Sí O igual Soundworks Puede que sea Soundworks En creativo O partidas privadas Por eso les digo Si tienes que suscribir Te demos Más que nada Para que le den Las notificaciones Acá está la guarida Del oso Que presionaron No Los splices Son los mismos Que habían dejado allá No Antes voy por los dos Bueno Me voy a llevar los tres botiquines Mejor Ok También me ayudarían mucho Si se suscriben Igual si me siguen En Instagram Como JuanCoco12 Desde aquel día Me suscribí Igual dejando el like Por ejemplo Ahorita Ahorita tengo Mil Me voy a llevar Los splices Tengo como mil Que Como mil Que diga No sé que ando diciendo yo Ah se cierra Es una guarida No me voy a llevar cuenta Por ejemplo Ahorita si dejan ¿Dónde está la Aquí está La decina Acá hay un vaso Me está suando la mano En este directo A las privadas Puede que sí Puede que no Pero como tengo que salirme De cuenta Y se acaba el directo Tienen que estar El pendiente Del canal Para más que nada Como tengo que cambiar De cuenta Y se acaba el directo ¿Cuánto? Eu ¿Cuántas kills Llevas tú? Una Pues llevamos una ¿Tú marcemo? No yo llevo cero Ah pues tú te mataste A dos ¿No? Si yo no te diga Que me deletea uno Me regalas pavo Y te acabo de unir Uno nuevo Y acabo de explicar Mira no regalo pavos En sí regalo bailes Como por ejemplo Ya sea Un baile de 200 ¿Tú te ponen Regalo pavos? O No pues lo mismo Pavos y un baile Es lo mismo Gente, gente, gente Gente, gente ¿Dónde, dónde? Ah sí, sí, sí Ahí, ahí, ahí Por ejemplo Yo Para estar Para ganarte Concele que estás suscrito Y estar al pendiente De los directos Y sí regalo cosas Un mod ya se ganó Un baile Igual un amigo 24, 24 Cuatro, uno 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 Uff No sé cómo no le di a ese vato Lo rugeamos Lo rugeamos Tengo lanzaderas Pero yo digo que mejor vamos a zona Wey Por eso Pero por ahí está la zona Pero no Hay que rodear mejor Wey Y nos vamos a pelear No van a matar Aquí hay gente Wey Les digo que ya nos están esperando Ah, es que el de aquí arriba Traes no hay Esperen Ocupo que se pare el de aquí arriba Para matar a este vato de acá ¿Y te quieres quedar tú, Franco? Vete para allá Vete para allá Vete para allá Ya nos dieron Muerto, muerto, muerto Ponga lanzadera Ponga lanzadera aquí Véngase, véngase Aquí hay uno muerto Aquí hay uno muerto Ah, no, no Espérame Para el rugeo Para el rugeo Que seremos No me ha caído Aquí, aquí, aquí Aquí está tocaísima Está tocaísima Está tocaísima Está tocaísima Está tocaísima Muy buena Muy buena Muy buena Fallé todas las balas Literal Todas Le he metido Le he metido dos 70 a uno Mira, por ejemplo Estos clips que me acabo de sacar Yo ahorita Las Voy a llevar Aquí hay seis splashes Para que te curen, eh Para curarnos Hanice, Hanice Una pregunta, Juan ¿Tú por qué no haces directos En Twitch? O en Facebook Es que en YouTube Desde el Play no dejan Un escuadrón Puedo jugar, Junior Si puedes jugar Vente, échatelos Para que te echen los splashes Acá hay un Espérate, espérate Déjame, me voy a tomar Este botiquín Fallé todas las balas Te marqué ahí en Franco Para que le agarres No, voy a llevarme Lanzarroque Lanzarroque Me quisiera llevar Estos también Un cohete que aviente Rockets Te imaginas Fallé todas las balas Eh, un escuadrón Aquí vamos a jugar Arena Venganse para Espechar los splashes Gente, gente Gente, gente Les gusta No les gusta Pero hay que echar Los splashes Pero nada Eh, tú y yo Porque el Juan ya tiene Todo O sea, el San Marcelo Ya tiene todo Pues, ¿Dónde están? Hay tres Hay tres Ahí viene No les gusta Está apuntando Me muevo la cabeza Un poco Me la vuela Ahorita lo veo, eh Arbusto, ¿Dónde? Ok, lo veo Ahí, Juan ¿Cuál arbusto? Están todos Hay dos en el arbusto O uno No, no es un rocket A ver, ¿Qué rollo? No, no hay nadie En el arbusto Hay uno, ya, 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 ya Pues, no traigo sniper Agárrate Porque te marque el franco Pero es que Tengo que dejar el rocket Eh, suscríbanse Drew, si puedes dejar El ID, porfa Para Lo dejaría Mira, lo pondría yo Pero estamos No 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 Para el rusheo, Juan No hay escape No, aquí Vengo atrás Ah, no Vengo atrás Vengo atrás de ustedes No hay escape, Juan No hay escape O pitos O huevos O O No Aquí no hay lanza onda ¿Dónde se fueron? Aquí se está curando Están curándose Están curándose ¿Dónde están? Pero aquí abajo No sé Creo que están No corrió No, está aquí Está aquí Está por aquí A ver, voy a rapear Un rocket aquí Está aquí Está aquí Está aquí Aguanta, Loco Cúrate, cúrate, cúrate Yo te curo Hay que ir por la zona Hay que ir por la zona Tengo lanzadera Tengo lanzadera Espate No, yo no los veo Están aquí Se mete el rocket No, no se metió el rocket Aguas, que hay gente Hay gente aquí también Pero no sabemos dónde está Ah, está aquí Está aquí, está aquí, está aquí Se fue Ahora está acá atrás Ahora está acá atrás Este vato Acabo de meter En las cometas Ay, está abajo Está aquí abajo Está aquí abajo Voy a poner el launch Para irme Voy a poner el launch Para irme Aquí, está aquí, está aquí A ver, papá Fuck Se revivirle Ay, espero que no haya gente aquí Mira, no puedo revivir Mira, Juan Tú quedas tú solo Todo esto Todo esto queda confiado en ti Se me buguió Se me puso la pantalla Ahí está Se me puso la pantalla Ahí está Ahí está ¿Dónde la fue a esa? Tú con tus manos Dale, te quedan cuatro Te quedan más cuatro, creo Te quedan cuatro Te quedan cuatro Y un trío Y un jugador solo Pero más probable es que sea Uff Ahí la rompieron aquí No me veo tanta Ah, qué rato Vienen por mí Tienen huevos Voy a dejar No la rompo, no la rompo No, la rompieron No, 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 no No, 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 no No, buena, güey, buena Casi me mamo a uno, güey, me lo iba a chingar, si no me lo pude haber chingado. Es que me están subiendo las manos desde hace rato. Dale, ¿famos onward o qué? O sea, a ver, ¿quién? No sé, yo. Mándeme solicitud los que tú me estás regalando pavos. Sí, ya le di like a tus videos antes. Gracias, Junior. Con eso me ayudas mucho, güey, para que los videos cuando... No salgan, salgan cuando lo estás haciendo. Como ya salió en directo, pues salgan en recomendado. Y acá anda a 100 pavos. Mira, para que vean que tengo pavos, si no les miento. Tengo 1260 pavos. Yo los pavos los saco de salvar al mundo. Y ahorita vamos a ver qué rollo con la tienda. ¿Y luego lo sacaste? Sí. Te damos... Agrégame tú, yo no te puedo agregar. Miren, por ejemplo, ustedes me van a solitud y yo los acepto. Ustedes mándenme la solicitud y yo los acepto. El group ya le dejó el live. Siete. ¿Qué dice el otro? Y tú... Dile, ¿tú tienes el pase? ¿Qué hay que hacer para pavos? Hay que estar suscrito y el pendiente del directo para cuando haga partidas privadas con premio, con baile de 200. Tengo estos pases, mira. Tengo el 10. ¿Yo? Regálame el pase. No te lo puedo regalar a ti porque ocupo que haya... ¿El 9? El 9, pati. Déjame buscar el 8. ¿Ya? Cuídense los que vayan a querer jugar y los que estén viendo en el directo. ¿El 7? Ponle otra vez el ID, por favor. El 6. El... ¿La 6? Pati. Aquí está, el 5. Y el 4. ¿Tienes al driva? Tengo al Ragnarok, ¿tú qué crees? Sí, ¿es cierto? ¿Tú qué crees? Bueno, ahora tiene el Tirok, como acá. Tienes las mejores. ¿Te acuerdas que ayer había dicho... Vilan, que... Gracias. Que me quedé con el de un yogur igual. Sí, pero había olvidado mandarte el... Ah, sí, el de nuez ese. Sí, ya me compré uno ahorita chiquito. Pero ahí lo metí al ref y se congeló. Ya te envié. Eh, por... Por Play no, por Play no. Por Epic. Por Play yo no, por Play no acepto. Solo por Epic. Y este mismo ID es JuanPoco12, YouTube con Mayutulant. Bueno, mira, también tengo este paso, pero no me dio flojera a completarlo. Una flojera que solo llegué. Es que mira, solo llegué... ¿H qué nivel llegó a H? Hasta aquí. Pero hola, Juan2003, soy nuevo. Ya te envié. Dani, junio. Eh, por Epic. Por Epic envíenme. Por Epic. Por Play no acepto. Hola, Juan2003. Si te puedes suscribir me ayudaría es mucho igual con... Dejando tu like. Y como dije, para ganarse las costas ocupamos a hacer partidas privadas. ¿Y no vale de salvar al mundo? Con un premio. Dilo. Hola. ¿Cómo por aquí? Hola. Yo tengo esta. Lo veo aquí. Gracias. Yo tengo esta. Hola, yo soy Drex. ¿Estás en directo, Walt? ¿Por qué? Sí, sí, estoy en directo. Siempre que puedo estoy en directo. Hacemos Outfit. Junior, podemos hacer Outfit no más que... El directo lleva 10 segundos de retraso y no se los puedo quitar. Ya viene por defecto del Play. ¿Tienes código de creador? Sí, tengo código de creador. No, es Fenix, todo mayúscula. Y para hacer las partidas privadas lo tengo en el código de creador lo tengo en otra cuenta. Y así que tendría que terminar el directo. Excluso ese pavo que se acaba de venir. ¿Eh? Excluso ese pavo que se acaba de venir. ¿Por qué? ¿Es tu amigo tuyo? Sí, sí, pasa molesto. Ya, Dani, por Epic sí te lo acepto. Por Play no acepto por el simple hecho de que luego me están invité y invité y no dejan hacer directo. ¿Qué te llamas tu código en la primera tienda? ¿En la primera tienda Fenix? ¿Qué? ¿En la primera tienda? Fala, decirá. No, pues tiene que dar. ¿Quién es el que se metió? ¿Quién es el...? No sé, es mi amigo. ¿De quién es el amigo? A las partidas privadas es más tarde. Ahorita nomás es jugando con SWIFT, más que nada. O sea que podría ser en En el directo de la tarde Mi yogurt está congelado Y no se descongelar Una pregunta sortearás pavos Puede que en el directo de ahorita O en el más tarde Puede que sí, por eso le digo que se suscriban Para que estén al pendiente Y tienen que estar en los directos Porque en cualquier rato Puedo hacer un sorteo Es JuanCoco12 Así como mi nombre de Epic Solo que sin el GP Hola Marcelo Avales Igual si pueden compartir Compartimos el directo para que se venga metiendo más gente Y podamos hacer unos Tom Wars chidos JuanCoco, si me escuchas Recuerda que, bueno Soy Israel Roque No parece Es JuanCoco12 ¿Pegado? Sí, todo junto Todo junto Si no, no te aparece Nada más quítale la Y y la T ¿Ya te apareció? 148 Sí, sí, es eso Sí, sí, es eso Vale, vale Desescribo Igual se puede dejar tu like en el directo Para que se abriamos un ejemplo Faltan dos suscriptores para los 150 Ya, Cedric Vamos poco a poco Vamos subiendo La futbolista si estás en el directo Y la que se acaba de salir Voy a escuchar a los que no están Los que no son en el directo El Juan ¿Juan Nexen quién es? No sé Es que pone el grupo en privado MS Dracke yo no lo tengo Así que lo voy a eliminar Vamos a... El cristal tampoco, no sé quién sea Pero ya no lo voy a sacar Es que mira, se vuelven a venir Ya lo pongo Sí, Juan es ¿Eh? Juan es ¿Quién es Juan Exelor? Yo soy Juan Exelor Ah, ya te vi Costa Gameplay Es que como no No comentas nada No dices nada pues Acepta la Soli, ok Ah, no me había dado cuenta Te démos Igual me acaba de llegar otra pena La voy a poner en pública Para que se unan Por eso cada vez que quieran jugar Díganme que son ustedes pues Porque luego son gente Amigos de otras personas Y si no están en el directo Pues no los puedo dejar que jueguen Y vamos a jugar sonwars, ok Es que casi siempre Ya te lo acepté, Demon Casi siempre pasa que se mete gente Que no son del directo Y pues le estamos quitando el puesto A personas que están viendo el directo Ya le voy a dar en list Ah, ya le voy a dar en list Y también Refriega de equipos Ahí todavía se metió este demo Deja, voy a agarrar la coca Porque el bicho y el yogur Está todo congelado ¿Bankiller? La leche de nuez está bien mala ¿No te gustó? Pues más o menos Aquí tengo Ay, no me acordaba Tengo una concha aquí Y ya se va a venir al directo Como ayer trabajé Llamando gastando dinero poco a poco Marcelo, dale listo Y recuerden Los que estén haciendo muchos ruedos Voy a mutear más que nada Por el directo Si 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 pueden compartir el directo Con sus amigos También me ayudarían Todo lo que se acaba de meter Ahorita Espere un minuto Para Me tiene que ir a la cuenta Druk ¿Pero tú si eres buen mod? Ay, no voy a comer la concha De una vez Acabo de comerte Un chingo de hambre Todavía Gracias Costa Gameplay Por compartir el directo Con eso me apoyan mucho Que más gente se ven y se suscriban Telex FM Hola, hola, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Soy yo Ah, ¿tú eres el que te acabo de unir? ¿Cómo se llama el nombre del canal? Yo soy el de Delex FM El que comentaba Mmm Es que sí, Druk Te ocupo más como tú Eh Un botfight Ajá, ajá Acá está el de vos Vengan, déjame Oigan, chat Ahorita le voy a cambiar el nombre del directo Más que nada En tres horas Le voy a poner el nombre De Esperando la tienda La skin del Joker Porque ahí sale la skin del Joker No le inicie, en 4 da 1 Mmm, el inicio No sé, el inicio No sé, que el inicio Voy, voy yo Ah, toma el equipo No, no se vale, yo no tengo equipo Vete al chat, vete al chat Vete al chat, ve a ver No, no, no No, no No Aguanta, 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 aguanta No ¿Te acuerdas de mi? Soy el roper de la otra vez Es que se quedó Hace la noche Si, se mataron Ya, ya, ya Ni en mi esquema No No Voy super laggeado A la madre, me reiniciaron Voy a 500 de api También a mi me reiniciaron No es balas a él pensando que era de otro equipo No No, voy a salir el skin de Joker ¿Eh? ¿No sabes si ahí sale el skin de Joker? Si Ya no me la voy a poder comprar Mal amigo Me pueden ir a comprar algo con el juego Ya pueden ir a la tiene spoiler Eh, regáleme algo Regáleme algo Por favor Algo o hago Regáleme algo Por favor Algo o hago Regáleme el Joker El que me escuche regáleme el Joker Y el que pueda El que me pueda regáleme el Joker Regáleme el Joker Si La le tumba Eh, si Ah, pensé que era Ponete acá Pensé que era de mi equipo, la Galaxi ¿Quién es? Ponen, ponen Perdón Me reiniciaron, pero Me reiniciaron Hola Hola, hola 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 ¿Jugamos? El Chopito Guzman, ¿Quién es? ¿Todo bien? Si, tengo el micro, bro Tu me mata El Chopito Guzman es amigo de ustedes Juan, no tengo el disco, no Si, ya le hablo ¿De quién es tu amigo? De... ¿Cómo era el que Juan? De ¿Quién? ¿De quién? Ah, no Se fue Ah, no Se fue El que tiene, viste, la... También tú, Juan Eh, pueden seguir con Instagram Me regalas algo No Para que pueda dar algo Participen en torneos También tú, Juan Oye Tiene un nombre... Un... Raro Hola ¿Qué pasó? Dylan! ¡Qué? NOOOOOO Uy, lo reiniciaron bro Ah, que si No me puedo mover chat, que pedo Por alguien regalenme el joker Voy a abrir Dejar a todos para que alguien Este vato viene a pedir siempre cosas En directo y lo pongo En directo para verlo acá También tu Juan Participa en torneos yo Si yo soy el remalardo Juanes, Juanes No Me eletearon El milag Me mató recto Me rechicó Chulo Alomás que yo no puedo hacer nada No bro Ay me da Disparas una bala y me da la primera bala Hoy Uy, delito No puedo hacer nada No puedo hacer nada No puedo hacer nada El juro me conecta El juro me conecta El delito pero no te puedo revivir perdoname no me carga Juan tu directo que te paso que? mi dios te lo di ah se quito todavia? voy a tener que acabar a ver deja me meto a ver el directo pero segun mi pin ya va bien mas o menos yo ibas a hacer un sorteo? o un tornado? no porque se dijeron que se volvieron no 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 por favor no por favor ah si se quedo si por favor no ganes? no no me lleva a ver yo a ver y april